¡Quien como Dios! Un saludo en el Señor. Espero que les haya ido muy bien con la tarea. Recuerden, no es tan complejo como parece, es de mucha práctica y de coger la guitarrita unos minuticos cada día. Ahora vamos a complicar un poquito más la situación. Ya no sabemos los acordes mayores, vamos a aprendernos los acordes menores. Debo admitirlo, las notas menores son un poquito más complejas que las mayores, porque hay un poquito más de cejillas. Pero como estoy segura que practicaron esta semana Fa y Si, no les va a dar tanta dificultad. Entonces, empezamos. Primero vamos con Do. Para Do vamos a tomar el dedo número 1 y lo vamos a poner en cejilla en el traste número 3. El dedo número 2 en el traste 4 en la cuerda 2. El dedo número 3 en el traste 5 en la cuerda número 4. El dedo número 4 en el traste 5 en la cuerda número 3. Y este es el Do menor. Y quiero que veas la diferencia entre mayor y menor. Do mayor. Do menor. Luego vamos con Re menor. Vamos a poner el dedo número 1 en el traste número 1 en la cuerda número 1. El dedo 2 en el traste 2 en la cuerda 3. Y el dedo 4 en el traste 3 en la cuerda número 2. Y este es Re menor. Ahora vamos con mi menor. Para mi menor, que también es una de las notas más sencillas, vamos a poner el dedo número 2 en el traste número 2 en la cuerda 5. Y el dedo número 3 en el traste número 2 en la cuerda 4. Y este es mi menor. Para Fa, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Acordémonos. Fa mayor es esta. Pues Fa menor es sencillo. Le vamos a quitar este dedito. Entonces, el dedo número 1 en el traste número 1 lo vamos a poner en cejilla. Vamos a poner este dedito 2 que antes estaba acá para que apoye este 1 y sea más fácil apretar cada una de las cuerdas. El dedo 3 en el traste número 3 en la cuerda 5. Y el dedo 4 en el traste número 3 en la cuerda 4. Y este es Fa menor. ¿Se acuerdan del pequeño tip que les enseñé con el Si? Era fácil. Hacíamos La y lo corríamos un poquito para hacer Si. Así mismo, con el Sol nos va a funcionar. ¿Cómo así? Tenemos Fa menor. La acabamos de aprender. Para hacer Sol menor, tenemos que correr esta misma nota dos trastes. Lo ponemos acá y es Sol menor. Entonces, ubicamos el dedo número 1 en el traste número 3 haciendo cejilla. El dedo número 2 en el traste número 5 en la cuerda número 5. Y el dedo número 4 en el traste número 5 en la cuerda número 4. Y este es Sol menor. La menor también es sencillísimo. El dedo número 1 en el traste número 1 en la cuerda número 2. El dedo número 2 en el traste número 2 en la cuerda número 4. Y el dedo número 3 en el traste número 2 en la cuerda número 3. Y este es La menor. Ahora vamos con Si menor. Para Si menor, ponemos el dedo número 1 en el traste número 2 haciendo cejilla. El dedo número 2 en el traste número 3 en la cuerda número 2. El dedo número 3 en el traste número 4 en la cuerda número 4. Y el dedo número 4 en el traste número 4 en la cuerda número 3. Este es Si menor. Entonces, recordemos cuáles son las notas menores. Do menor. Re menor. Mi menor. Fa menor. Sol menor. La menor. Y Si menor. Esos son los acordes menores. Durante esta semana vamos a ensayar un poquito los acordes mayores, que ya estoy segura que los tenemos aprendidos, y los acordes menores, con el mismo rasgueo con cual nos aprendimos los mayores, o sea, el golpe de negra. Han sido cuatro semanas que hemos estado compartiendo a través de este video. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Esperamos que sigan comentando y que se suscriban al canal de Lazos de Amor Mariano. En el próximo video vamos a empezar a tocar una canción. Entonces, espero que estudien bastante esas noticas que ya aprendimos, para que la próxima semana me acompañen en esta lección, y juntos aprendamos un poquito más de este hermoso instrumento que es la guitarra. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!